hola en este vídeo vamos a ver cómo dibujar una mesa redonda fácil y lo vamos a ver paso a paso como todos los dibujos aquí en arte jared de salida te digo si no estás suscrito a este canal pues ya es hora que te suscribas y ahorita que veas nuestro dibujo entonces nos vas a regalar un me gusta porque lo vamos a hacer muy fácil bien mira lo que vamos a hacer vamos a hacer una primera curva vamos a hacer una curva más o menos así en este en este sentido ya en este momento mira ves vamos a hacer esto así no importa si la línea no sale un poco torcida no hay ningún problema recordemos que estamos aprendiendo a dibujar así que no te preocupes entonces lo que yo voy a hacer ahora que me parece más fácil ir no de ahí desde aquí aquí sino me parece más fácil ir al contrario así vamos a completar esta base horizontal este tablero horizontal que es donde vamos a colocar los objetos de la mesa redonda mira iniciamos así y ahí bajamos te das cuenta mira fue muy sencillo hacerlo por eso lo divido en dos partes porque si hago el óvalo en un solo tirón en un solo dibujo me puede salir un poco torcido pues no me quiero arriesgar muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer ahora ya tenemos esa ese tablero horizontal de la mesa ahora vamos a hacer las patitas de la mesa mira vamos a hacer una primera línea más o menos hacia hacia este sentido así más o menos y hacemos esto te diste cuenta esa es nuestra primera nuestra primera pata y vamos a hacer la segunda para también más o menos a esta distancia mira vamos a hacer que llegue más o menos como hasta aquí así que vamos allá aquí cuando nosotros mismos ponemos punticos para guiarnos los dibujos salen mucho más fáciles porque ya sabemos hasta dónde vamos a llegar y ahora vamos a hacer las paticas traseras y esas prácticas traseras se asoman se asoman un poquito de este lado y también la otra se asoma un poquito de este lado lo ves entonces ahí está nuestra mesa está gustando este vídeo ya sabes suscríbete a este canal y si no has visto nuestro vídeo de cómo dibujar una mesa cuadrada mira aquí en este momento te estoy dejando ya ese vídeo para que lo veas ya porque lo hacemos también de una forma fácil y sencilla ahora qué es lo que voy a hacer bueno vamos a seguir trabajando con este mismo marcador lo que quiero hacer es hacer las líneas un poco más gruesas para resaltar este esta hermosa mesa mira en el vídeo anterior te conté una curiosidad no sé si ya la sabías resulta que las mesas ya venían siendo utilizadas por los egipcios 2.600 años antes de cristo qué dato tan interesante verdad que sí bueno ahora vamos a hacer también esta parte delantera frontal de la mesa también vamos a colocarle un vamos a hacerla más gruesa bueno y aquí tenemos ya nuestra mesa redonda terminada fíjate fue un dibujo muy fácil muy sencillo y explicado paso a paso ya sabes mira aquí ahora a mano derecha a mano derecha o sea hacia allá hacia allá te voy a dejar el logo de arte haré para que te suscribas a este canal si no te has suscrito y aquí abajo de este vídeo debajo de este vídeo te voy a dejar otro vídeo que es el que te decía anteriormente cómo dibujar una mesa cuadrada fácil y paso a paso para que veas este otro dibujo de arte dejaré y nos vemos en un próximo vídeo